Que el proceso de reformas electorales en el país puede ser utilizado por el gobierno de Daniel Ortega para sus estrategias divisorias no es ninguna novedad, pero de ser así, la oposición deberá estar preparada para mantenerse firme y unida, explica Gabriel Álvarez. Sí, el gobierno se ha valido de cualquier tipo de estrategia, más o menos legítima y hasta antiética, y después, podría decirte, con halagos, amenazas, prebendas, etc., ha logrado tener una exitosa estrategia de división de la oposición a través de las décadas. Ahora bien, la facilitación de creación de partidos políticos tampoco es en sí misma una mala, reforma, devolverle a la personería jurídica a los partidos a los que se la han conculcado de manera ilegal, flexibilizar los requisitos, repito, para constituir nuevos partidos políticos, pues es ampliar el derecho de participación política y de asociación, en este caso de asociación política. Hay legítimos puntos de vista a favor y en contra de que esto se haga, por lo menos en este momento. Los partidos políticos actuales no están, obviamente, por la labor de flexibilizar esos requisitos, porque es mayor competencia para ellos. Recordó los aspectos indispensables para brindar garantías a los ciudadanos que participen en la próxima elección nacional. Es urgente cambiar a los magistrados del Consejo Supremo Electoral y con ellos todo el aparato vertebrador, todo el eje del Consejo del Poder Electoral. Es decir, tiene que haber confianza, credibilidad por parte de la ciudadanía, de que tanto el Consejo Supremo Electoral como los organismos electorales intermedios, hasta las juntas receptoras de votos, llegan realmente a cumplir la función cívica de gran importancia para cualquier democracia, de contar los votos que se han depositado de una manera honesta, transparente y correcta. Esa es la primera reforma o aplicación correcta y adecuada de las disposiciones legales que ahorita mismo existen. Un segundo elemento sería la observación electoral independiente, nacional e internacional y restrita. Yo creo que eso, voy a insistir siempre, porque nunca será excesivo hacerlo. Eso es una clave de bóveda para toda la construcción que se vaya a hacer del próximo proceso electoral. Marcos Medina, Noticias 12.